Vamos a comenzar con la presentación del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Valencia. Este máster se integra dentro de la Universidad Politécnica en la ciudad de Valencia, que pertenece a España, y vamos a ver sus características en una breve presentación y luego más adelante podréis hacer preguntas sobre todas las dudas que tengáis al respecto. Bueno, en primer lugar, comentar que el objetivo de este máster es la formación de técnicos en prevención de riesgos laborales capacitados para las funciones de nivel superior descritas en el Real Decreto 39 de 1997 de 17 de enero. Esto es, esto se trata, por tanto, de una profesión regulada. En este Real Decreto se aprueba el reglamento de los servicios de prevención con las garantías de calidad que corresponden al ejercicio de cualquier profesión para la que se exige titulación universitaria. Por tanto, ¿cuáles son las funciones profesionales que describe este Real Decreto? Bueno, pues, en primer lugar, desarrollar, coordinar y controlar los planes de acción preventiva en las empresas, en cualquier tipo de empresa. Por otra parte, también, realizar actividades de carácter técnico relacionadas con la prevención de riesgos laborales en la empresa. Estas pueden ser promoción de la prevención, evaluaciones de riesgos, definiciones de medidas correctoras, establecimiento de medidas de dirección y control, así como la supervisión de las actividades de los técnicos con funciones de nivel básico o intermedio. Por último, también, llevar a cabo las actividades de formación e información a los trabajadores en materia preventiva. Como hemos comentado antes, se trata, por tanto, de una profesión regulada por este Real Decreto y estas son, pues, las acciones o las actividades más importantes que puede desarrollar un técnico superior en prevención de riesgos laborales, que es la titulación que capacita este máster. ¿Cuál es el plan de estudios de nuestro máster? Bueno, pues, está estructurado en dos cursos académicos. En un primer curso, tenemos un primer semestre o semestre A, en el cual tenemos un módulo común de 30 créditos. En este, pues, se dan todas las bases, bases jurídicas, bases estadísticas, bases biológicas, para la prevención de riesgos laborales, una introducción a la prevención, seguridad en el trabajo, higiene laboral, psicosociología y ergonomía. Y, bueno, todo esto se ve de una manera general en este primer semestre. En el segundo semestre, continuamos con otra parte del módulo común, pero un poquito más especializada, de 15 créditos. Y, además, los estudiantes tienen que elegir entre una especialidad entre las tres que se ofertan. La de seguridad en el trabajo, la de ergonomía y psicosociología aplicada y la de higiene industrial. Con esto conformamos el primer curso, que son los 60 créditos. Después llegamos al segundo curso y, en el primer semestre, que nosotros solemos denominar semestre C, tenemos un módulo práctico. Este módulo práctico de 15 créditos está conformado por dos asignaturas obligatorias de tres créditos cada una, denominada metodología de la investigación y habilidades de comunicación, en las cuales, pues, se aprenden técnicas que son, de alguna manera, más transversales y que nos ayudan, pues, a desarrollar mejor nuestro trabajo, tanto en una empresa como si queremos dedicarnos al tema de la investigación. Ya que se trata este máster de un máster que, por una parte, es un máster profesional, pero también es un máster académico, es decir, que te habilita también para desarrollar el doctorado, si quieres desarrollarlo. Luego también tenemos otro módulo optativo de nueve créditos, en los cuales puedes elegir entre una asignatura denominada taller de prácticas, que simula las prácticas en una empresa, o realizar nueve créditos que corresponden a 225 horas de prácticas curriculares en una empresa. Además, en este primer semestre del segundo año, que, como comentaba, denominamos semestre C, también puedes desarrollar el trabajo fin de máster de 15 créditos. Una vez aquí, terminaríamos lo que sería el máster con una sola especialidad, es decir, tendríamos con 90 créditos, ya podríamos optar al título de máster. Sin embargo, nosotros ofrecemos también la posibilidad de realizar las otras dos especialidades, es decir, que si el primer año has realizado la especialidad de seguridad, podrías realizar las especialidades de higiene y ergonomía el segundo año. O bien, si el primer año hubieras realizado la especialidad de higiene, podrías realizar las especialidades de seguridad y ergonomía y psicosociología el segundo año. Es decir, esto es opcional. Los estudiantes pueden, en el segundo semestre del segundo año, hacer una especialidad extra o dos especialidades extra. Con esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos 60 créditos más en este segundo año, con lo cual conformamos 120 créditos del máster con las tres especialidades. Como hemos comentado, las prácticas en empresa no son obligatorias, pero sí que se pueden realizar. Se pueden realizar prácticas extracurriculares en cualquier momento, desde el primer curso, y prácticas curriculares. Las prácticas curriculares se realizan en el segundo año. ¿Por qué? Pues porque es cuando ya los estudiantes han cursado el módulo común y una de las especialidades, y es cuando están, desde nuestro punto de vista, están en condiciones de aprender lo que la empresa les pueda transmitir. En este caso, la realizarían en este semestre C o tercer semestre, que es el primer semestre del segundo año, con un máximo de 225 horas que corresponden a los nueve créditos que se tienen que matricular. En el caso de las prácticas curriculares, el máximo son 225 horas, prácticas extracurriculares que se pueden realizar en cualquier momento antes de la lectura o defensa del TFM, y que el máximo son 900 horas. Continuamos con la información, donde podéis encontrar información del máster. Bueno, pues en este caso, la información la tenéis en la página web del máster, que supongo que ya habréis accedido a ella. Aquí podéis tener los datos generales. Bueno, si entramos aquí en la página web, de una manera ya, pues, si entramos en la página web, directamente del máster, pues aquí veis que podemos ver los datos generales, en los cuales aparecen, pues, quién es el director académico, en este caso soy yo, Teresa Pellicer. Vemos el precio por crédito. Este es un precio que está subvencionado por la Generalitat Valenciana y que, por tanto, pues puede variar. Normalmente se publica en agosto, con lo cual el precio que tenemos aquí, pues se trata de este curso pasado del 22-23, que son 12,79 euros por crédito. Si hiciéramos usarseis 90 créditos, que es el mínimo, pues tendríais que multiplicar este 12,79 por 90 y si usaseis los 120 créditos, pues lo tendríais que multiplicar por 120 y con esto tendríais el precio oficial. Vemos también que tenemos el plan de estudios. Dentro del plan de estudios, pues tenemos todas las asignaturas que se cursan en el módulo común, que ya hemos comentado antes, que unas se cursan en el semestre B, B, estas de aquí, y otras que se cursan en el semestre A, que son las más generales. Y luego, pues, tenemos también las tres especialidades. Bueno, pues tenemos la de especialidad de Ergonomía y Psicosociología Aplicada, que tiene 15 créditos y que es optativa, como hemos comentado ya antes. La especialidad de Higiene Industrial, también con 15 créditos, y la especialidad de Seguridad en el Trabajo. Por último, vemos aquí el módulo práctico, como tenemos estas dos asignaturas, que son obligatorias, la metodología de la investigación y técnicas de comunicación, y el taller de prácticas, que aunque ponga carácter obligatorio, realmente es optativo, porque se puede hacer el taller de prácticas o bien se puede hacer la asignatura, perdón, se pueden realizar prácticas en la empresa. Y por último, tenemos el Trabajo Fin de Máster de 15 créditos. Veis aquí que en la primera página, pues ya os habla de las plazas que dispone el máster para este curso 23-24, el precio del crédito y los créditos mínimos que comentábamos antes. Si volvemos a la página general, pues también te habla de la prescripción, la introducción a objetivos, a quién está dirigido, y bueno, pues también podéis consultar aquí el calendario y el horario del curso 22-23, que sería el actual, y del 23-24, que nos interesa, que es el curso que viene. Además, pues las... cómo acceder a la prescripción, la matrícula y las tasas, cómo la normativa de las prácticas, pues etcétera, etcétera. Todo esto lo podéis encontrar en la página web del máster. Eseguimos avanzando y vemos las asignaturas que ya lo hemos comentado por cursos o por bloques. De estas asignaturas también podríamos ver las guías docentes que nos puede interesar, pues entrar en cada una de las asignaturas, por ejemplo, base biológica, y entonces aquí, pues vemos que tenemos el profesorado, la calendar de exámenes, el resumen de la guía docente, en castellano o en valenciano, bueno, pues vemos aquí la guía docente, las competencias, las competencias transversales y las unidades didácticas. También la evaluación, el porcentaje de ausencia y la bibliografía. O sea, sería un poco el resumen de la guía docente. Bueno, también es muy interesante entrar en el Poliformat. Entramos en Poliformat, que es la plataforma que tenemos, pues para los profesores en la Universidad Politécnica, pues para colgar los materiales. Como veis aquí, nada más entrar en el Poliformat, en el sitio de lo que sería el máster, pues ya tenemos algunos datos. También podemos acceder a los anuncios que se van publicando, a otros datos, al correo y al resto de las asignaturas. Si entramos aquí directamente, pues en la página web, por ejemplo, del Poliformat, vemos aquí que en el del Maste, pues lo que estábamos viendo, pues podemos ver en recursos que está colgado, pues en este caso, pues dentro del curso 22-23 o dentro del curso 23-24, pues estaría colgado ya el calendario académico, los horarios, etcétera. También podemos ver que accedemos a la vista de estudiante. No me deja. En estos momentos podemos ver, pues todos los correos que se van realizando, que se van enviando, los mensajes con las visitas que hacemos a empresas, con las jornadas que nos podemos apuntar, con, en fin, todo esto. Y también, pues dentro de los recursos tenemos la normativa, tenemos también temas sobre todos los manuales para acceder y para cómo realizar el trabajo fin de máster, el logo del máster, bueno, pues solicitudes, solicitudes de genéricas, etcétera. O sea, toda la información que nos puede hacer falta. Luego, en cada una de las asignaturas, por ejemplo, vemos esta de prevención de riesgos laborales en la construcción, también la seguiremos utilizando pues para ver pues las tareas que se puedan ir realizando o que se tengan que realizar, también los recursos que vamos colgando, si hay algún examen que se haga pues en poliforma, las notas, que bueno, pues, y todo esto. Los anuncios que se puedan hacer y demás. Es la plataforma que utilizamos en la universidad política. Bueno, también veis que estamos en todas las redes sociales. Aquí aparece Instagram, en este caso el de la unidad de prácticas en empresa, pero también puede ser estamos pues el máster que tiene sus redes sociales y bueno, no solo el Instagram, sino también estamos ahora colgando vídeos en TikTok, estamos también en Facebook y estamos también en LinkedIn que sería la red profesional. En cuanto a los temas de los servicios administrativos, pues por una parte el máster pertenece al departamento de ingeniería de la construcción y de proyectos de ingeniería civil. Esta sería la página web del máster en la que veis bueno, pues se puede entrar y ver toda la documentación que se va colgando de ahí. Pero por otra parte todas las gestiones administrativas se suelen realizar en lo que es el servicio de alumnado. Tentamos también en el servicio de alumnado pues vemos en primer lugar en atención al usuario cómo se pueden realizar a través de policonsulta, se pueden realizar todas las dudas que se puedan plantear de temas administrativos. También os podéis descargar la aplicación, la app mi UPV y además bueno, pues es necesario pues solicitar una cita personal o telefónica, tenéis aquí todos los teléfonos, además bueno, pues otra serie de cosas como las becas, la normativa, los servicios, etcétera. Si bajamos aquí para ver a los alumnos de máster universitario, pues aquí tenemos también contacto, las webs y el horario de atención para el máster, las R3 correspondientes, que eso ya lo hemos visto antes, las convocatorias de becas que nos lleva al enlace a la unidad de becas y la normativa que siempre es interesante pues conocer todas las normativas que rigen nuestro máster y los servicios que presta. Pues tenéis aquí el calendario académico que os lo podéis bajar, tenéis también pues la prescripción cómo se realiza la prescripción bueno, pues seguimos la matrícula, el reconocimiento las pues esto sería como ajedera la matrícula que más tenemos pues el título como tener el título la homologación etcétera bueno y como os comentaba antes entrando en Policonsulta podéis hacer cualquier tipo de consulta si aquí por ejemplo entramos en Policonsulta aunque nos aparezcan aquí algunas de las de las palabras pues por ejemplo si yo quiero saber algo sobre la matrícula o quiero saber sobre el pago pues pago de tasas pues puede que me aparezcan ya algunas respuestas tipo que me pueden servir pero si yo veo que estas respuestas tipo no me interesan pues yo puedo directamente decir vale pues no me interesa ninguna de estas respuestas y yo lo que voy a hacer voy dentro del acceso al máster pues voy a hacer mi Policonsulta entonces voy a decir pues quiero consultar consulta sobre consulta horarios por ejemplo yo no sé algo así entonces bueno aunque siempre nos van a salir esta hojita por si acaso alguna de la pregunta que queremos hacer ya está resuelta pero si no pues ponemos aquí podemos arrastrar capturas de pantalla y si no pues buenos días le agradecería que me contestara le agradecería me indicara pues o consulta horarios o consulta pago de tasas porque sería más correcto pagos de tasas me indicara si es correcto si es correcto el pago de tasas realizado no sé pues atentamente en mi caso pues mi nombre y bueno yo le voy a dar a cancelar porque evidentemente no voy a hacer la consulta pero vosotros le daríais que a crear podríais aquí introducir pues cualquier archivo que quisierais y con esto ya tendríais hecha la consulta que rápidamente os contestaré bueno y continuamos un poquito más para ver dónde estamos y estamos ubicados en la Universidad Politécnica de Valencia dentro de la universidad pues estamos en lo que es el edificio 4G que es este que aparece aquí lo veis marcado y el acceso pues sería por el acceso M o bien por el acceso N también podemos hacer por el acceso 0 perdón que es el que solemos indicar que está el toro como veis aquí pues también hay varios autobuses en la avenida de los de Staronchers tenemos el 41 el 71 el 30 el 40 que pues y las paradas de metro de la carrasca también podemos ir por el carril bici y más autobuses aquí el 30 el 41 el 9 el 18 y el 29 por lo que podremos acceder a las clases las clases imparten en la escuela de ingeniería de caminos canales y puertos y bueno con esto esto es todo y queda a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar muchas gracias 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 Gracias.